¿Cómo andan? Qué lindo saludarlos de este lado. Sí, estoy en el hall de la Nelly Goitiño para este carnaval en el Sodre, porque llueve, pero Dios, momo, no para. Estamos con tres días por semana, lunes, martes y miércoles. Dos conjuntos por día, con la actuación completa. Y tira hasta el 21 de febrero, así que está lindo para venirse. Tengo acá conmigo a Cristian Font y Federico Pereira de Momosapiens, que están por actuar. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por hacerle lugar al parodismo menos atlético y juvenil que puedan encontrar hoy el beso grande a Noe y Diego ahí en piso. Bueno, para hoy más o menos juvenil, 32 carnavales ya de Momosapiens. ¿Cuántos llevan ustedes saliendo? Yo saliendo, Momosapiens es el primer año, pero saliendo y ya estoy en 24. Sí, porque ya llegó la edad en que no te acordás bien cuántos son. Pero ponele, vamos a hacer promediar en 24. Pereira, Fede. Yo lo mismo, también mi carnaval 24, mi primer año en Momosapiens. Y mi 11, 12, 13, mi año 14 en el parodismo. Estuve en Casanova, en Dandis cuando era muy gurí, después los 11 años Aristofanes y este año en Momosapiens, en Momosapiens. Bueno, salen con barbaridad. ¿Qué parodias tienen ahí para presentarle un poco a la gente con este espectáculo? Bueno, barbaridad es, además del título, es un poco el concepto que atraviesa el espectáculo, que como bien decís, está relatado a través de tres parodias. Una es Barbie, a partir de lo que fue el fenómeno cinematográfico de la última temporada. Jugamos un poco también con esas niñas que se rebelan a seguir modelos. Luego hacemos la vida de Roberto Barry, un artista popular que había quedado un poco marginado y que también tuvo desde su labor como humorista un rol muy importante, sobre todo también en esa transición, digamos, de los últimos años de democracia y previo a la dictadura. Y ya nos metemos también en el tema de la dictadura, porque Barry aparece en los archivos del terror y los archivos del terror nos dan pie a Uruguay en 1973. Ahí está, que bueno, que ahí desarrollamos una parodia mucho más emotiva, donde el humor recae casi todo en las instancias en que los militares iban decidiendo cosas y todo lo tragicómico que sucedió en nuestro país. Y bueno, obviamente tocamos distintas vidas, terminando con un momento que, bueno, tuvimos una repercusión muy grande, no solo en los escenarios populares, sino en el teatro de verano, cuando generamos a través de Luisa Cuesta una marcha del silencio en los escenarios. Y bueno, con mucho compromiso y responsabilidad, sabiendo qué tema estamos tocando, decidimos cerrar esta historia de barbaridad con esa barbaridad que vivió nuestro país, intentando de que las nuevas generaciones, los que no lo vivieron, como dice la parodia, tengan memoria y sepamos que esto sucedió y que no nos puede volver a pasar y que con inteligencia tenemos que recordar esas cosas. Pensando en el carnaval en el Sodregoy, una hermosa oportunidad, está feo, se puede hacer carnaval igual, ¿cambia mucho del teatro al tablado? Sí, cambia, pero está bueno adaptarse. Me parece que el carnaval tiene esa posibilidad de continuamente adaptar un espectáculo a otras condiciones y otros públicos. Y no es lo mismo, incluso si haces una función en la unión, que si la haces después, yo qué sé, en el velódromo. Cambia todo, cambia el escenario, cambia el público. Todo el tiempo el carnaval es como un gran ejercicio de adaptación. Y acá, bueno, obviamente, primero nos impone un respeto enorme, ¿no? Esta sala que es histórica, primero como sala de cine, luego como sala teatral. Y es una de las salas más importantes del país. Entonces, venir a representar el espectáculo con actuación completa, es un momento también lindo de disfrute, de instalar nuestro espectáculo. Sabemos que vamos a tener óptimas condiciones de sonido, de luz, la platea. Entonces, yo creo que es súper motivador. Va a estar divino, realmente. Y sí, comparto totalmente que también es un mimo para el artista, ¿no? O sea, porque, bueno, es verdad que... ¿Qué nos acostumbramos los carnavaleros a veces? Cambiarnos atrás de un pano o no. Ayer nos pasó, estábamos cambiando, y viene la gente y me dice, che, miren que hoy el pano, el viento, ta, ta, no pasa nada. Y es que de verdad no pasa nada. Los carnavaleros nos acostumbramos a que eso, a que nuestro espectáculo, van dando. Y bueno, hoy tener el camarín y ta, ta, es un mimo para el artista, está bueno. Y creo que el público también lo disfruta en eso, en una sala cómoda y demás. Así que, bienvenido el Sodre, dándonos esta oportunidad de carnaval. Sí, el sushi, el champán y esas cosas que nos dejaron en el camarín, que la verdad que hace mucho al carnaval, ¿no? Ahora toman Fernet en la bañadera, no vamos a tener sushi en el camarín. Bueno, para que disfruten del sushi, yo ya los libero. Inviten a la gente próxima pasada por el Teatro de Verano, ¿qué fecha tienen? Uy, ya está, estamos ahí. Bueno, sábado 17 de febrero, el próximo sábado, a las 23 minutos y monedas, tercera hora. Aracalacana, la Sara del Cordón, Momo Sapiens y Sierra nos obligan a salir. Pero además, bueno, de aquí al sábado vamos a estar por todos los barrios de Montevideo y por Maldonado, también el viernes, que ahí vamos a hacer, saludando a los televidentes también del país, que vamos a hacer Bellavista, Piriápolis, San Carlos y Maldonado. Cristian Fede, muchísimas gracias. Y bueno, queda la invitación hecha para toda la gente en Minutos Momo Sapiens, pero también todos los lunes, martes y miércoles hasta el 21 de febrero tenemos carnaval en el Sodre. El verano.